Este miércoles 15 de abril, diversas son las noticias que destacan en nuestro país. A continuación, un resumen. En nacionales, en horas de la mañana, trabajadores de la empresa dedicada al saneamiento ambiental Zateca trancaron la autopista Francisco Fajardo en sentido oeste a la altura de Chacahito para solicitar reivindicaciones salariales. Por otra parte, tras el reciente anuncio de la Providencia 011 por el CENCOEX que recorta y dicta nuevos trámites para adquirir divisas con ocasión de viajes al exterior, este martes, en horas de la noche, el presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que a los clientes del Banco de Venezuela se le mantendrá la cuota anterior del cupo. Enfatizó que la asignación del mismo no es un derecho, sino un beneficio. Entretanto, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chubo Torrealba, denunció desde el Consejo Nacional Electoral la intención del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, de alterar la base de población con respecto a las elecciones parlamentarias. Asimismo, los diputados de la coalición opositora rechazaron la eliminación de las elecciones directas al parlatino. Consideraron que la medida es inconstitucional. En internacionales, el Ministerio de Asuntos Exteriores español convocó al embajador de Venezuela en Madrid, Mario Isea, para trasladar el malestar y rechazo de este gobierno por las últimas declaraciones del presidente Nicolás Maduro, según fuentes diplomáticas. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro dijo estar preparado para dar la batalla contra el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, a quien calificó de racista. En deportes, el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal iniciaron su camino en Monte Carlo con victoria en su debut en el Master 1000 de Monte Carlo, lo que le sirve además para la preparación para el segundo gran slam del año. En espectáculos, nos devolvemos a Venezuela porque el Museo de Arte Moderno Jesús Soto, ubicado en Ciudad Bolívar, ofrece al público una programación semanal dedicada a los 215 años de la declaración de independencia que contará con presentaciones musicales, proyecciones cinematográficas y talleres especiales. Más noticias en verTVnoticias.com